La Siri Yamaha PSR-S es el siguiente paso de la muy popula Siri de teclados PSR-E. ¿Pero son realmente superiores? De alguna manera sí, de alguna manera tal vez no. Escuchemos algunos sonidos. Está claro que los sonidos del PSR-S son una gran mayora. Esto es genial si todo lo que necesita es un sonido de máxima calidad. Sin embargo, si solo quieres divertir con la música, es posible que el PSR-S550 sea muy conservador comparado con el PSR-E463. Más económico, por ejemplo, que este leno de trucos divertidos y sorpresas. ¡Gracias! 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 Para decirlo simplemente, los teclados PSRs son técnicamente mejores que los teclados PSR-E. Simplemente no son tan divertidos. Es importante estar consciente de esto antes de tomar una decisión. Gracias por ver mi demostración. Realmente no hablo español, pero tengo muchos usuarios que hablan español. Así que saludos a todos y espero que puedan. Entenda al menos algo de lo que estaba diciendo. Hasta la próxima.